muy buenas gente que tal como estáis estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal hoy venimos a reaccionar a un vídeo de jagger lo tenéis aquí abajo la descripción el vídeo original lógicamente no me voy a entretener mucho más que no tengo mucho tiempo ya sabes que hoy no voy a estar en casa solo voy a estar por la noche para reaccionar junto a caramelo a la conferencia de Ubisoft así que todo el mundo atento no sé si haréis stream lo más seguro es que no pero bueno vosotros atentos a mi twitter y a todo eso y porque digo atentos a mi twitter y es que abajo en la adquisición estoy haciendo un sorteo de un battle pass que quedan dos días contando hoy lógicamente para que se acabe el sorteo un battle pass totalmente gratis para todas las plataformas para nintendo switch psp todas las plataformas ya te digo si lo tienes no te preocupes porque lo hago por paypal vale así que lo he hecho ni te rayo por si lo tienes ya así que nada son tres pasitos abajo en la adquisición aprovecháis y le dais bastante caña chavales sin más dirección vamos a ver qué tal lecho ya va mapa del canal y de que tanto os hay madre de dios madre de dios q jaja wow impresionante me quiero decir mucho yo no como la muerte ¡Mata! ¡Vamos, amigo! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh, wow! ¡El C4! ¿Se mata el mismo? ¿Se mata el mismo? ¡Oh, no! ¡Eso es heartbreakable! Impresionante. No hay mucho que matar. A ver, amigo. ¡Ay! ¡Ay! ¡La típica de la esquina! ¡La típica! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡La típica! Toma ese. ¿What? Toma. ¿Estás jugando con eso? No... ¡Ah! ¡Ya! ¡I no quería matar! ¡Dj! ¡¿What?! Sin comentario Si realista Toma Uno Otro Si es que van uno a uno Otro Es que si van uno a uno Es normal Toma Toma Es que van uno a uno ¡Tía! El mapa debajo de Hereford colado Va Toma Uno Otro Otro Si es que van uno a uno Tres, cuatro Venga Y donde está el otro El quinto Toma por salgo Impresionante La verdad A ver No tengo mucho que comentar La verdad es que Eso Lo tengo que hacer Lo tengo que hacer No O O O O O O O O No amigo No Tremendo Pues fíjate Prefiero esto A quien lo interroga La verdad No te voy a negar Eso es una trampa Eso ¿Eso? Me estás diciendo Ok La verdad La verdad No sé No sé Tremendo tiro WTF VAMOS VAMOS AMIGO VAMOS AMIGO VAMOS AMIGO VAMOS AMIGO O O O O O O O O Ha parado de plantar Ha parado de plantar Ostia No tiene tiempo Que bien lo ha jugado Por dios Maldita locura Toma Como chilla Lo Lo Los 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 Es Venga amigo Un Una Tendré La 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 puta No entiendo inglés, gracias No entiendo inglés, chaval Ah, que sigues Toma Toma el cuatro tercios Yeah, he's close, 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 right And the corner, C4 Oh, wait, 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 C4 Wow, wow Wow, wow Madre mía Maldito, yo, yo Sin comentarios, sin comentarios El palo está tan nervioso, eh Ana, me he jugado, amigo Amigo, me he jugado Bien, amigo, ven He ganado al champion Toma Toma, ostia, que le ha pegado Buah Ha tenido muchos cojones el plantal a E ¡Bueno! ¡Sí, por amarillo! ¡Amigo, que te da tiempo! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, amigo! ¡Sube, sube! ¡Eh, eh! ¡No, pero...! ¿Pero por qué hace esto? ¿Pero por qué ha hecho esto? ¡No entiendo! Vale, que es normal y no... ¡Pues, si se deja barba el que George! ¡Se deja barba el puto que George! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡Impresionante, amigo! ¿Tienes que ir contra Vitality? ¡Toma! ¡Para que la disfrutes! ¡Esa para que la disfrutes! ¡A ver, el hijo prodigio! ¡No entiendo! ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Sí? ¿That's why I do it? ¿That's why I do it? ¿Me estás preguntando mi edad, amigo? ¡No entiendo! ¡No entiendo! Chavales, me ha burlido. Un placer, como siempre. Like, suscripción y nos vemos en el próximo. Hola.